Homenaje al adulto mayor. El gobierno autónomo descentralizado del Cantón Girón rinde homenaje a quienes han contribuido al desarrollo a través de sus diferentes actividades. Me alegra compartir esta Eucaristía con ustedes, sabiendo que se celebra algo muy especial. No es el cumpleaños de nadie, sino un homenaje para aquellas personas que ya llevan muchos años en su vida, pero al mismo tiempo llevan mucha experiencia en todo el trayecto de su existencia. Lo importante es saber vivir en la tolerancia, saber que soy viejito y aceptar, que ya no puedo correr como hacen los mambres, pero tengo mucha sabiduría, mucha sabiduría. Por eso he llegado hasta hoy y por eso le pido a Dios unos días más, más. Pero a veces como somos golosos, queremos llegar hasta los 200 años. Pero bueno, Dios abraza, Juan. Bueno, cada año, el primero de octubre, las Naciones Unidas declararon el Día Internacional del Día del Adulto Mayor. Pero como el primero de octubre cae sábado, motivo por el cual hemos adelantado la fecha y estamos haciendo un homenaje ahora aquí, el 30, en el Cantón Girón. Nosotros lo que estamos desarrollando es el Día del Adulto Mayor. ¿Qué significa eso para usted? Eso significa una armonía, un gusto de lo que estamos todavía con vida nosotros los mayores. Hoy día estamos cumpliendo otros hospitales, unas ollas encantadas, otros bailes de terapia. Es que nos da una vida más tranquila, una vida más llevable con todos nuestros adultos mayores. El día que nos ha puesto, hace muchos más años, ¿no? El Día de los Adultos Mayores, pero estos años están los más que nos están tomando en cuenta. Porque de antes no había, yo también ya cargo 76 años, pero no había. ¿Qué están celebrando hoy día? El Día del Adulto Mayor. ¿Cómo se ha sentido usted? Bien, feliz. Está muy bien, sentimos alegría todos los adultos mayores un día de regocijo. Digamos que hubiera esto, este acto de hoy, todos los años, ¿no? Que no sea así a los tiempos, a los tiempos, no más, ¿no? Porque es un día de regocijo y quitamos las penas nosotros haciendo esto. Una cosa como hoy, un acto como hoy, sirve de mucho.